Aunque también, quiero decir, les enfrentamos muchas conspiraciones, y ojalá, soy sincero, directo, discúlpeme, otra vez la embajada de Estados Unidos no conspire al pueblo volviano menos a nuestra revolución democrática cultural. Con la experiencia que tenemos a nivel mundial, el golpismo, el intervencionismo no es ninguna solución para los pueblos. Ese fue el pedido del presidente Evo Morales al nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en el país que recientemente asumió el cargo, Bruce Williamson, en el marco de la realización del saludo protocolara que se hizo en Palacio de Gobierno con la participación de al menos a 48 representaciones diplomáticas. Y con la luz, disculpa si está presente acá, representante de la embajada de Estados Unidos. Cuando nos hemos liberado políticamente a la embajada de Estados Unidos, ahora estamos mejor democráticamente. Cuando nos hemos liberado de ciertas políticas impuestas desde arriba y afuera, estamos mejor económicamente. A eso se debe el crecimiento económico. En noviembre del 2017, el gobierno boliviano presentó una queja ante la embajada de Estados Unidos por las reuniones que se llevaron a cabo entre el encargado de negocios asaliente de Estados Unidos, Peter Brennan, y políticos opositores, por lo que su predecesor, Bruce Williamson, se comprometió a no conspirar en un breve contacto con la prensa en Palacio de Gobierno. En septiembre del 2008, el presidente Evo Morales declaró al entonces embajador de Estados Unidos en el país, Philip Goldberg, persona non grata, y dispuso su expulsión del país, en medio del recrudecimiento de la violencia que se dio en las regiones autonomistas, con la toma de instituciones y el enfrentamiento entre oficialistas y opositores. Días después, el Departamento de Estados Unidos tomaría la misma acción a para con el embajador de Bolivia en Washington, Augusta Busman.